¿Cuál es la catedral más espectacular de México? En un principio pensé en ordenar las 40 catedrales de México que aquí les presento de la más X a la más espectacular, pero lo haría bajo mi criterio lo cual es totalmente injusto, así que mejor lo dejo a tu elección. Demos un tour por las catedrales de México, desde las más feas, simples o raras, hasta las extremadamente decoradas, eclécticas, especiales o incluso copias de otras. Hay millones de iglesias espectaculares en México, pero vamos por pasos. La catedral es la iglesia principal de un territorio y la sede de un obispo. Cada estado de la república cuenta con una catedral al menos. De las más coloridas y eclécticas podemos mencionar la catedral de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, y esos colores comunistas no sé si son originales o casuales. También está la de Mazatlán, Sinaloa, que no obedece a ningún estilo en especial. Algunas son muy poco ornamentadas, al menos en su fachada, como es el caso de las catedrales de Mexicali, Baja California, la de Colima, Colima, la de Tula, Hidalgo y la de Ciudad Victoria, Tamaulipas, o unas aún más austeras como la catedral de Chetumal, Quintana Roo. Como que algo aquí no me checa. Por otro lado están las excesivamente ornamentadas, como es el caso más demostrativo, la catedral de Zacatecas, donde parece no haber un solo centímetro cuadrado sin decorar, declarada Patrimonio de la Humanidad y probablemente el hogar feliz de muchas arañitas. Distinguidas también por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, es el caso de la Catedral de la Ciudad de México, por la que seguramente la mayoría ha pasado pero no han entrado. La Catedral de Guanajuato, que cuenta con una joya instrumental, un órgano tubular de 1098 tubos, súper fácil de manejar. La Catedral de Oaxaca, la cual nunca pudo tener torres altas por encontrarse en una zona sísmica, solo para ver cómo se vería. La Catedral de Morelia, distinguida muchas veces como una de las más espectaculares de México, y la Catedral de Puebla, en la cual su gran atrio está rodeado por 58 ángeles, que casualmente no son de Talavera. Bellas, y de similares características entre sí, podemos mencionar las Catedrales de Aguascalientes, Aguascalientes, Chihuahua, Chihuahua, Villahermosa, Tabasco, de torres altas y de estilo barroco además, aunque un poco más robusta también la de Durango, Durango. También existen algunas de más reciente construcción, con características un poco distintas de la mayoría. Se puede mencionar la Catedral de Tuxtla Gutiérrez, ornamentada básicamente por arcos de medio punto en varias dimensiones, minis, chiquitos, medianos y grandes. O la Catedral de Acapulco, que contempla un diseño más sui generis, que no sé por qué me recordó a un Lucky Cat. O la Catedral de Jalapa, Veracruz, con una decoración, aunque no tan cargada, un tanto peculiar en su acceso con reminiscencia árabe. ¿Qué decir de las Catedrales de estilo neogótico que son espectaculares y muy bellas? Que definitivamente tienes que visitar y, como digo yo, tocar. Aquí podemos mencionar sin lugar a dudas la de Guadalajara, con esas originales y características torres. También la de San Miguel de Allende, que sobresale y se distingue inmediatamente de todas las construcciones a su alrededor. ¡Ey Disney! Aquí hay otra de donde te puedes tomar inspiración. A estas Catedrales también se le une la de Tepic Nayarit, representando otros elementos neogóticos. No menos importantes, le toca el turno a todas las de estilo barroco, de las cuales México tiene amplia exhibición, no solo en Catedrales, sino en muchísimas iglesias. Pero dentro de las Catedrales podemos mencionar la de Campeche Campeche, la de San Luis Potosí, considerada también como una de las más bellas del país, o la de Querétaro Querétaro. Si sus coluptas no sirven de contrafuertes, entonces solo sirven para generar bellas sombras. Con un barroco de distinta fabricación está la bella Catedral de Monterrey, Nuevo León, con motivos orgánicos distinguidos en bicromía. Incorporando elementos del clásico, denominándose así de estilo neoclásico, están las Catedrales de León, Guanajuato, con espectaculares y bellos accesos al atrio. También está la Catedral de La Paz, Baja California, con semejanza a los templos norteamericanos, agabachándose por la cercanía. También se puede considerar neoclásica la Catedral de Culiacán, Sinaloa, pero con sus ligeros toques de barroco. Y por último la Catedral de Toluca, Estado de México, quien de todas las anteriores es la que mejor ostenta el estilo neoclásico, de una manera muy elegante, distinguiendo dos elementos básicos del estilo, como son el frontón y los capiteles. De estilo churrigueresco se pueden distinguir dos hermosas piezas arquitectónicas, una de las cuales puedo considerar mi favorita es la Catedral de Taxco Guerrero, que ornamenta como ninguna las Torres Campanario, y otra que lleva en su fachada la ornamentación al límite como buena representante de este estilo, es la Catedral de Saltillo, Coahuila. Por último podemos mencionar exquisitas piezas arquitectónicas que aunque difíciles de enmarcar en algún estilo, tienen un especial valor estético. Así podemos mencionar la Catedral de Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual parecería ser un híbrido de elementos neoclásicos barrocos y gringos. Por otro lado está una catedral que aunque monocromática, es rica ampliamente en elementos decorativos, retomando varios estilos pero predominando el neoclásico, hablo de la de Hermosillo Sonora. Dentro de esta categoría también podemos ubicar la Catedral de Tijuana, Baja California, con un diseño conservador la envuelve una característica piel geométrica en colores ocres, y definitivamente no diseñada para malverde. Asimismo, difíciles de categorizar se encuentran la Catedral de Conavaca, Morelos, y la de Mérida, Yucatán. Para mí, la catedral más bella y espectacular de México, a pesar de que soy de la ciudad de Oaxaca, es la Catedral de Taxco Guerrero. Me gustaría saber cuál es la tuya, ya que también no solo la fachada es considerada para evaluar su espectacularidad estética. Muchas de ellas en el interior conservan retablos y expresiones artísticas realmente únicas y especiales. Gracias por ver y suscribirte. Visita la Catedral de tu ciudad.